Seguimos con otras de las propiedades de la potencia, o de la potenciación. Tenemos la distributiva, a por b elevado a la m es igual a a m por b m. Implica eso que el exponente se está distribuyendo entre la a y entre la m. Y acá, a entre b elevado a la m se va a distribuir entre la a y la m. O sea que, la potencia del producto es igual al producto de las potencias. Y la potencia del cociente es igual al cociente de las potencias. Esto solamente es explicable en la multiplicación y en la división, en la suma y en la resta no. Vamos a demostrar esto. 5 por 2 elevado a la 3, es lo mismo que decir 5 a la 3, que estoy distribuyendo el exponente, por 2 a la 3. 5 por 2 son 10 a la 3, y 10 por 10 por 10 son 1000. Y 5 a la 3, 125, y 2 a la 3 es 8, y 8 por 125 también es 1000. La he demostrado para el producto, o la he verificado. Para acá, para este lado, 2 entre 3 al cuadrado es igual a 2 a la 2 y 3 a la 2. Distribuí el exponente. Luego demuestro este lado, 2 entre 3 es 4, o lo verifico porque es una demostración matemática más rigurosa. Es más rigurosa. 4 al cuadrado es 16, y 144 entre 9 es 17, o sea que es verdadero. Vamos a aplicar esto aquí. Tengo negativo 3, M al cubo, N al cuadrado, P a la sexta potencia, todo elevado al cuadrado. Lo que hacemos es que distribuimos el 2. Lo distribuimos con el negativo 3, con M3, con N al cuadrado, y P6. Todos han sido elevados al cuadrado, porque todos son multiplicaciones. Tengo acá negativo 3 al cuadrado, que como el negativo 3 por negativo 3 son 9. M3 por 2 son 6, 2 por 2 son 4, y 6 por 2 son 2. Acuérdense que en la potencia de potencia los exponentes se multiplican. O sea, 6 por 2 son 2. Acá también tenemos otro ejemplo. 7, medio al cubo, P a la 4, al cuadrado y P a la 7, todo elevado al cubo. Distribuyo el exponente entre producto y división. Está todo distribuido acá. Y solamente nos resta calcularlo. 7 al cubo que es 343, 2 al cubo 8. 3 por 3 son 6, 4 por 3 son 12. 2 por 3 son 6, perdón, 3 por 3 son 9, acá arriba, perdón. Y aquí 2 por 3 son 6, 7 por 3 son 21. Como aquí se puede seguir, si queremos 343, no lo dividimos. Lo dejamos expresado. Y decimos A9 entre A6. Les recuerdo que cuando tenemos la división de potencia de bases iguales, los exponentes se restan a 3. Y 12 menos 21 da negativo 9. Luego, como el exponente quedó negativo, debemos enviarlo hacia el denominador para que automáticamente cambie el signo. Y se queda así. O se puede quedar así de esta forma, dividiendo 343 entre 8. Aunque yo te recomiendo que lo dejes así expresado, si la división no es exacta. Acuérdate que A elevado a la negativo N es igual a 1 sobre la N. Repasa.